Música El alcalde de las formas de Gran Canaria, Juan José Cardona, junto al concejal de turismo Pablo Barbero, han presentado el portal turístico www.lpavisit.com, dirigido al turista del siglo XXI y a las nuevas formas de viajar. Se trata de una plataforma de promoción global de la ciudad como destino urbano de la isla de Gran Canaria y una herramienta que ayude a los viajeros a conocer, planificar y aprovechar al máximo sus vacaciones. El sitio web ofrece alternativas de viaje basadas en crear experiencias individuales, lo que permitirá que cada turista tenga la posibilidad de organizar su viaje a la carta sin intermediarios. Está perfectamente integrada con los medios de comunicación sociales, permitiendo a los usuarios compartir contenidos con sus redes sociales, Facebook, Twitter. También ofrece la posibilidad de reservar el alojamiento utilizando el portal de reservas www.laspalmashotel.es. Asimismo, los medios online se han consolidado como referentes en la toma de decisiones de compra de viajes y la tecnología móvil también ha ayudado a cambiar la promoción del turismo. La rueda de prensa en la que vamos a presentar la página web lpabici.com, que es la gran plataforma de comunicación de nuestro destino turístico, Las Palmas de Gran Canaria. Como ustedes saben, constituye desde el primer minuto de este mandato un objetivo absolutamente irrenunciable para nuestro ayuntamiento, para este gobierno que presido, conseguir que Las Palmas de Gran Canaria vuelva a ser ese destino turístico líder que fue en una etapa en los años 60, en los años 70. Como sabemos, con posterioridad el sur fue ganando, comiéndonos terrenos, pero estamos empeñados y lo vamos a conseguir que Las Palmas de Gran Canaria vuelva a ser ese destino turístico líder y para ello los objetivos son claros. Conseguir un millón de cruceristas, un millón de turistas, tanto de los que están en el sur de la isla de Gran Canaria como los que visitan directamente nuestra ciudad provenientes de otras ciudades de origen. Bien, Pablo Barbero, como concejal de turismo, lleva trabajando desde ese primer minuto en distintas acciones, en distintas líneas estratégicas, todas ellas dirigidas a conseguir ese objetivo. Unas tienen que ver con el fortalecimiento del producto, de lo que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando digo fortalecimiento, digo ordenación, digo mejora, digo alineación. ¿Cuántos recursos turísticos tenemos en Las Palmas de Gran Canaria pero que hasta ahora no estaban bien ordenados, no estaban trabajando de manera alineada y en definitiva estábamos perdiendo, dispersando esos recursos, perdiendo capacidades? De otro lado, también está trabajando, ha estado y sigue trabajando en líneas de trabajo, en líneas estratégicas dirigidas a la promoción, a la comercialización, a la venta, a la difusión de nuestro destino turístico y del producto que en él se contiene. Bien, pues todas esas acciones se condensan, se complementan, convergen precisamente en la presentación de esta gran plataforma digital que es la primera vez en Las Palmas de Gran Canaria que presentamos y que vamos a tener una herramienta tan potente como la que a continuación va a explicarle Pablo Arbero, concejal de turismo de nuestro ayuntamiento. Efectivamente, estamos ante la puesta en marcha de esta herramienta absolutamente útil para los visitantes que decidan apostar por este destino que es Las Palmas de Gran Canaria. La página web la hemos intentado diseñar de una manera que sea útil, que sea fácil de manejo y que el turista la pueda entender y con la que se pueda manejar de una manera fácil. Pero independientemente de esto, de que la página web se adapte perfectamente al tipo de turista que estamos persiguiendo, que es el turista urbanista, el turista urbano, la página tiene una serie de fortalezas que de alguna manera me gustaría resaltar. Resaltar, fundamentalmente, es una herramienta de gran utilidad y es de gran utilidad porque no tan solo se va a dedicar a ordenar el producto que también, sino que además, como valor añadido, esta página que hoy presentamos va a tener la posibilidad que el turista haga su viaje completo antes de venir. De tal manera que si como final de viaje es el alojamiento, también lo va a encontrar. Y también va a encontrar la posibilidad de hacer su reserva antes de venir porque hemos incorporado a la página web un motor de reserva lo suficientemente ágil, lo suficientemente potente para que el cliente pueda identificar el hotel en el que quiere permanecer y no solamente el hotel donde quiere permanecer, sino que además pueda hacer un itinerario de uno, dos, tres o cuatro días con todo lo que Las Palmas de Gran Canaria en ese preciso momento les puede ofrecer. Y además lo va a poder buscar y va a poder introducirse en esta página evidentemente a través de Google, pero evidentemente también a través de Safari y también a través de Firebox. Y no solamente esto, sino que el cliente podrá meterse en nuestras redes sociales. Para eso nosotros estaremos conectados tanto con Twitter como Facebook como Flick. De tal manera que el cliente va a tener una herramienta donde pueda interactuar y donde de alguna manera pueda jugar con la página, pueda entretenerse, pueda visionar, pueda descargarse mapas, etcétera, etcétera. Y por el contado, geoposicionarse, que creo que es muy importante en los momentos en los que estamos, saber dónde estoy y cuáles son los puntos de influencia que voy a tener alrededor de dónde voy a estar. Como no puede ser de otra manera con la isla, con Gran Canaria, porque en principio, lógicamente, el cliente elegirá Gran Canaria, pero en la página del patronato, allá donde, digo el patronato por Gran Canaria, allá donde de alguna manera el cliente visione las palmas de Gran Canaria, será redireccionado automáticamente a esta página para que a través de ella, bueno, pues pueda gestionar su destino, como decía, pueda gestionar sus vacaciones. Y esta marca viene un poco relacionada con lo que están haciendo en este momento otras ciudades de éxito. Los Ángeles es el acrónimo y Barcelona es el acrónimo y Valencia es el acrónimo. Y, lógicamente, entendemos que no deberíamos de perder nosotros como capital un acrónimo que es tremendamente conocido, ¿no? Y acrónimo que ha sido aceptado por comerciantes y por el último caso patente y todavía estamos en ello, es el verdadero de las palmas, ¿no?, que ha querido adoptar la marina con el acrónimo LPA, ¿no? Yo creo que una marca siempre da fortaleza a un destino y por eso nosotros ponemos LPA. Y Visit porque es lo más internacional, porque si buscamos páginas de turismo donde de alguna manera queramos localizar ciudades turísticas, encontraremos que Visit es lo utilizado, Visit London, Visit Barcelona, Visit México, Visit... Es decir que es una manera fácil y es una manera mucho más directa de acceder a una página que se busque como... a una ciudad que se busque como destino turístico, ¿no? Estamos trabajando también en la reforma de las oficinas de información turística de la ciudad y probablemente en unas semanas tendremos la oportunidad de presentar también ante ustedes el resultado de ese trabajo y en las nuevas oficinas de información turística también los turistas, los visitantes podrán en esas oficinas y a través de esta herramienta recibir todo el asesoramiento y hacerse el paquete, digamos, de la visita a la ciudad tanto desde el punto de vista de lo que puede significar la reserva en un alojamiento, en un hotel, un apartamento o, en definitiva, que la oficina de información le facilite todo aquello necesario para que durante su estancia en la ciudad pues tengan toda la información, reservas en restaurantes, etcétera, etcétera. Efectivamente, alcalde. Con esto, aparte de ir situándonos en el mundo de la tecnología y en el mundo que se lleva ahora, porque qué duda cabe que nuestros visitantes y los visitantes del mundo se mueven hoy a través de páginas como esta, ¿no? No sales de viajes y previamente no has visionado el destino y no sales de viajes y previamente no has elegido alguno de los productos o alguno de las fortalezas del destino. Esto como fundamento. Y además eso hace que a este campo de las nuevas tecnologías y de este tipo de site, pues cada vez acudan más personas. Se estima que un 35 o 40% de las personas que viajan ya lo hacen a través de un buscador y a través del destino. Y esto trasladado al destino, al destino, en este caso, a las palmas de Gran Canaria, como dice el alcalde, el objetivo en poco tiempo será que nuestras oficinas de información, fundamentalmente la del Parque de Santa Catalina, que se conformará como núcleo receptor de visitantes, tenga estas plataformas donde el cliente no solamente pueda visionar el destino, sino que pueda comprar el destino y pueda de alguna manera interactuar con las personas que en ese momento le están informando. Y a ello se unirá y se están uniendo ya todo lo que de alguna manera conforma también la movilidad dentro de la capital, como puede ser la guagua turística y, cómo no, la que presentaremos a final de septiembre, el primero de octubre, la LPA Card, con la cual el visitante con la tarjeta podrá de alguna manera realizar todo este tipo de… No, digo que esto al final vemos cómo cada herramienta se engarza con otros instrumentos, otras herramientas. Las oficinas de información turística, la página web, dentro de unos meses presentaremos esa tarjeta en la que van a estar todos los recursos turísticos de la ciudad, de tal manera que utilizando esa tarjeta los ciudadanos, los turistas podrán efectivamente acceder a los servicios o a las compras. En definitiva, la estrategia es alinear, ordenar y hacer que todos los recursos turísticos de la ciudad vayan en la misma dirección y el paquete turístico de Gran Canaria responda a una misma estrategia, tanto desde el punto de vista del producto como de su comercialización. Esta es la gran… Yo creo que la gran diferencia con relación a las políticas turísticas que hasta ahora se han venido haciendo en la ciudad y es que desde el ayuntamiento, desde la Consejería de Turismo estamos reuniendo, vertebrando toda una estrategia, una única estrategia de la ciudad en la que están inmersos, comprometidos e involucrados no solamente los recursos públicos sino también los recursos privados. El otro día cuando veía por primera vez el trabajo de la página web me sorprendía de ver determinados alojamientos, pensiones, hostales, que hasta ahora para mí eran desconocidos en las palmas de Gran Canaria y que sin embargo se han incorporado a esta estrategia y además tú dices, bueno, es que son unos hostales magníficos, modestos en precios, modestos en categorías, pero modernos, actualizados, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esa oferta alojativa que hasta ahora ha estado como un poco escondida se incorporan también y salen a la luz con una plataforma tan potente de comunicación tan potente como esta. A mí me parece que esto es digno de resaltar. Yo creo que por primera vez nos estamos colocando a la vanguardia y si queremos realmente tener un producto y un destino turístico líder, también nuestra página web tiene que ser una página potente, líder, moderna, actualizada, me preocupa menos que tenga, es decir, teniendo español e inglés y después francés, porque yo que conozco la página web del Gran Canaria, o sea, de grancanaria.com, tiene nueve idiomas, pero claro, mantener actualizada una página web en nueve idiomas, lógicamente, requiere también unos recursos y uno, y un, para nosotros es muy importante la actualización, que lo que salga en la página web sea fiable, porque no hay nada peor que le pueda ocurrir a una herramienta de este tipo que lo que tú estés viendo no esté actualizado o que tú tengas la expectativa de que vas a ir a un sitio o vas a hacer cualquier movimiento y resulta que lo que has visto no existe. Eso me parece importante. Y por último, también destacar que nada más lejos de nuestra intención de desmarcarnos de Gran Canaria, es decir, nuestra gran línea de trabajo tiene que ser que las palmas de Gran Canaria es la capital de Gran Canaria y así como cuando vamos a cualquier destino turístico en el mundo buscamos siempre, buscamos como referencia la capital, la ciudad, ¿no? En cualquier territorio oye, ¿la capital cuál es? ¿Dónde está el centro económico, el centro administrativo, el centro neurálgico de este territorio? Vale, pues la ciudad tenemos que darnos a conocer y por eso en todas las herramientas también la palabra capital va a aparecer de una manera casi casi simultánea a la propia de nuestro destino. Por dar nuevos hoteles a la ciudad pero nuestro objetivo primero es que los que están sean rentables, sean modernos, sean actualizados, los que están tanto los de 5, 4, 3 estrellas como estos hostales, esta red de hostales y de pensiones que existen en la ciudad. Pero nosotros somos la capital de la isla y en consecuencia el producto turístico que podemos ofrecer no solamente a los que quieran venir a la isla de Gran Canaria a una capital sino a los que vienen a disfrutar del sol y playa ese complemento de cultura, de comercio, de capital administrativa, etcétera, lo tenemos en las palmas de Gran Canaria. Y lo que estamos haciendo es fortalecer, hacer que ese producto que hasta ahora ha estado disperso todo esté concentrado, esté organizado, esté ordenado y esté dirigido efectivamente a ser ofrecido a ese cliente para que este cliente que ya está en la isla a 40 kilómetros se sienta atraído por la ciudad y que realmente pase al menos un día de los nueve días que está en Gran Canaria al menos un día lo pase aquí. Significará transporte, significará comercio, significará restauración, bares, etcétera, etcétera. En definitiva, economía. Si complementamos eso con la estrategia de cruceros que también va a incrementarse en los próximos años, yo creo que la situación turística de la ciudad y económica va a mejorar sustancialmente. Por eso es importante que los ciudadanos y los medios de comunicación a través de ustedes sepan que las palmas de Gran Canaria tienen una política turística vertebrada, organizada, con distintas herramientas, con distintas, con una única estrategia, formada por distintos productos o distintas herramientas y uno de ellos, como digo, es el que hoy estamos presentando y que yo creo que tras esta explicación ha quedado suficientemente expuesto.